¡Estamos en la final! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos en la final! ¡Otra remontada, por favor! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Tengo un dolor de cabeza que me tira para atrás! Ha sido muy sufrido porque Madrid ha sido superior, Madrid ha jugado mejor, hemos tenido ocasiones clarísimas, pero no entraban, no entraban, no han entrado, Noyer ha hecho un partidazo espectacular hasta el minuto 88, ahí ya no, pero hasta entonces, Jolín, ha salvado cada una que era de verdad imposible que no entrase ninguna, Vinicius ha hecho hoy lo que le ha dado la gana, qué exhibición le ha faltado al gol, pero es que todo lo demás, o sea, una exhibición de Vinicius, espectacular durante todo el partido, ha sido increíble, de verdad, increíble que le den el balón de oro ya, o sea, yo creo que ya está, ya después de lo que hemos visto a estas alturas de temporada, no veo otra opción más que le den el balón de oro a Vinicius, qué espectáculo de chico, por favor. Lo ha intentado de todas las maneras, por arriba, por abajo, Rodrigo las ha tenido también, ha tenido también una de falta, nada, estaba Noyer ahí, Noyer, para dónde Noyer, para dónde Noyer, para dónde Noyer, ha tenido que salir Alfonso de Ibis porque en abril se ha lesionado y Alfonso de Ibis no está siendo titular en el Bayern, no sé si tiene que ver con cosas extradeportivas, porque están enfadados porque no renueva, o porque su rendimiento, como vienen diciendo desde Alemania, es realmente bajo durante los últimos meses, que bueno, se viene diciendo desde allí que sorprende mucho su rendimiento, ta, 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 bueno, pues ha salido y ha sido de los mejores del Bayern, ha marcado un golazo espectacular, espectacular que nos dejaba todos helados, porque era casi minuto 70, quedaban 20 minutos, el Madrid no había parado de intentarlo y era imposible entrar en esa portería y de repente David se ha hecho un golazo increíble con la derecha, que nos dejaba a todos fríos, ¿no? 0-1, 20 minutos por delante, ha empezado Ancelotti a mover banquillo y José Lu ha marcado un doblete, el partido de Noyer ha sido perfecto hasta el minuto 88, ahí ha fallado, disparo de Vinicius, para, se le escapa al balón y en el rechace está listo como nadie, José Lu, que rebaña la pelota y la mete para adentro y tres minutos más tarde marca el segundo en un gol que ha tenido que ser revisado porque habían señalado fuera de juego que no era y finalmente lo han concedido a través del VAR, ¿no? Bueno, ha habido una polémica un poco al final porque, bueno, una jugada del Bayern, balón en largo, el árbitro pita fuera de juego, señal fuera de juego antes de que disparen, disparan y marcan gol, por lo tanto el gol no vale directamente, no es que esté anulado sino que no vale, los jugadores del Bayern se quejan y con razón porque creo que en la jugada no estaban fuera de juego el jugador que recibió la pelota y no recuerdo quién era. El caso es que, claro, no la puedes pitar sin saber si está en fuera de juego o no, es una cosa un poco rara porque la regla que hay ahora es que hasta que no se verifique esa posición tienes que dejar seguir la jugada, pero aquí no la han dejado e incluso se ve cuando el árbitro pita el fuera de juego que el Union hasta se incorpora ya y se relaja como diciendo no vale, nada de esto ya no vale, entonces ni siquiera hace por pararla, ni siquiera hace por tirarse, no sabemos lo que hubiese pasado con ese balón, pero bueno, es un error en cuanto a señalar un fuera de juego cuando es dudoso, bueno, es que estoy encantada porque es un doblete de Joselu. ¿Cuánta gente se ha reído del fichaje de Joselu? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos? Vosotros no, porque vosotros no os habéis reído del fichaje de Joselu, pero ¿cuántas burlas habéis oído a vuestro alrededor de gente no bien, de gente que no es del Madrid, de gente que no, no, no es bien? Que se han burlado del fichaje de Joselu. Bueno, Joselu, un doblete en una semifinal de Champions. Joselu, me alegro tanto por él, con lo madridista que es, con lo, hago un paréntesis, los dos goles como comprenderéis los he celebrado por todo lo alto y habrá reacción, porque es que esto mismo lo he dicho, la reacción, que es difícil encontrar un ser más madridista que Joselu, así que por supuesto, después de este vídeo subiré la reacción imperdible, imperdible, o sea, ¿qué años lleva este muchacho? Pobrecito mío. Cierro paréntesis. Me alegro mucho por Joselu porque, bueno, pues eso, ha demostrado muchas veces ser muy madridista, bueno, ya sabéis que es tremendamente madridista y hoy ha marcado un doblete en semifinales de la Champions, es impresionante, espectacular. No puedo, no puedo estar más contenta. El partido empezaba con una alineación muy esperada, la esperadísima. Lunin en portería, defensa Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, centro del campo, Chuameni, Fede, Kroos, punta para Bellingham y arriba Benicius y Rodrigo. Ya sale de carrerilla porque después de haber empezado la temporada con un once cambiante, yo creo que ya Ancelotti tiene su once titular claro y su once de gala es este, ¿no? Hemos empezado muy bien el partido, de hecho, en el primer minuto ya teníamos un córner a favor, o sea, lo hemos estado buscando desde el minuto número uno, el gol, el Bayern a la contra, esperando ya la contra, el Bayern no ha tenido el balón, el Bayern no ha tenido la posesión, pero ha tenido transiciones rápidas donde Lunin ha tenido que intervenir también. Lunin también nos ha salvado hoy, también ha hecho paradas salvadoras hoy Lunin, paradas que han evitado que hoy estuviésemos ya eliminados de esta Champions, así que mérito también para Lunin. La defensa ha estado espectacular, la defensa ha estado brutal, 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 de principio a fin, hasta Nacho, que no lleva una buena temporada, pero en los últimos partidos los está haciendo bien, tiene un gran nivel, hoy ha estado brillante, o sea, solo le he visto un error, me parece, un pase hacia atrás de cabeza, que la verdad despeja hacia atrás y le queda al del Bayern, pero es que en líneas generales la defensa ha estado increíble, vendí otro muro, Rudiger no hay que decir, en el centro del campo especialmente me ha gustado Toni Kroos, especialmente me ha gustado Toni Kroos, que creo que ha hecho lo que ha querido en el centro del campo, ha dirigido como siempre como a él le ha venido en gana, un poco más flojo Fede y a Bellingham le he visto cansadísimo, Chumeni recuperando balones, como nos tiene ya acostumbrados, pero a Bellingham le he vuelto a ver muy cansado, no sé qué clase de problema hay, dicen que antes del partido justo han dicho que ha tenido que jugar infiltrado porque le dolía la rodilla, pero le he visto muy fatigado y arriba un Rodrigo que no ha estado fino, pero un Vinicius que ha hecho, de Vinicius, de Rodrigo, de Bellingham, de Chumeni, de Kroos, de Fede, de Lunin, o sea, lo de Vinicius está en un estado de forma de verdad increíble, increíble el estado de forma que tiene Vinicius. Y hemos llegado a la segunda parte con un 0-0 que no se sabe ni cómo, por las ocasiones tan claras que han tenido, insisto, Rodrigo y Vinicius, sobre todo ocasiones clarísimas y paradones de Neuer. Y en la segunda parte ha llegado ese golazo de Alfonso Davies que nos ha matado, nos ha matado, a pesar de todo el Bernabéu se ha seguido arriba, se ha mantenido arriba, fuerte, hemos apertado, Ancelotti ha hecho cambios importantes porque Ancelotti ha hecho importantes y valientes, porque ha metido a Modric y ha quitado a Kroos, que a mí me ha sorprendido este cambio, he de reconocerlo, a mí me ha sorprendido que metiese a Modric y quitar a Kroos y ha metido también a Kamavinga por Chua Mení. Después también metería a Abraham por José Lu, perdón, a Abraham y a José Lu por Rodrigo y por Fede Valverde y han sido claves, ¿no? A todas estas hemos tenido un gol anulado prácticamente dos minutos después del gol de Alfonso Davies por falta de Nacho. Bueno, exagera Kimmich, pero en el momento que hay un contacto más o menos de aquí por esta zona, pues te lo van a anular, un poco decepcionante, pero pese a todo manteníamos la esperanza, yo creo que sabemos de lo que son capaces y los cambios han venido muy bien porque hemos metido piernas, oxígeno, energía, energía, como dirá Ancelotti ahora en su rueda de prensa y han llegado esos dos goles de José Lu en el 87 y en el 90 con esa última polémica que os decía, ¿no? del Bayern. Pero bueno, estoy contentísima, nos espera el Borussia a la final. La final va a ser Borussia Dortmund-Real Madrid en Londres el 1 de junio. Nos queda poco menos de un mes para disfrutar, para analizar, para comentar, para que vayan creciendo esos nervios, eso va a ser espectacular, pero de momento quiero saber qué os ha parecido el partido de hoy. Esa maravilla, esa maravilla, otra remontada, por favor. Hoy, bueno, siempre es merecida, pero es que hoy habíamos hecho méritos para no ir perdiendo el partido, ¿eh? O sea que, en fin. Quiero que me decís en los comentarios qué os ha parecido. Nos vemos luego en la reacción. Por supuesto, nos vemos en el siguiente vídeo.